¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no pide un cable HDMI al vecino. Después de un buen rato, solo le dice... Espérate, eh... Dame media hora y ahora consigo un cable HDMI. El tío súper convencido. El tío en plan de... He visto la luz. Ya sé exactamente lo que tenemos que hacer. Ya sé exactamente lo que tenemos que hacer... ¿Para tener un cable HDMI? El tío en plan de... ¿Lo voy a conseguir? Sí o sí. No tengo ninguna duda. No dudes... No dudes de mí porque lo voy a conseguir. Bueno, pasa media hora y el tío no vuelve. El tío vuelve cuando... Ha pasado una hora. No media hora. Torbo avisar. ¿Para terriba? ¡Pero no sabía que había un cable HDMI! Esto es una hora de tener un cable HDMI! Así es la hora de ir al cable HDMI. Parece que viene una hora de insanlar en esta zona. ¿Estas viendo una hora de SAVEH pour un cable HDMI? No tiene nada. ¡Supaya, todos los datos! ¡Supaya, todos los datos! Este es el tío que va a llevarse un cable HDMI. Seguido con la puerta de 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 la puerta. Pero... en las culpritas uno parececod growers hard. Mmm... I guess. Yep, una bolsa de pruécnidos. En poétagos estamos listos del portátil. Los Maestro Sokohab. No, pero todavía no será thoartón, solo que suponga un mes de Victory Stand a la sala extra de la chicayer. Nota que ya sea el deasko de aquí. ¿No le has ayudado a hablar con este 사� montón de sus permisos? ¡La granada esta aquí! ¡Vamos por ahí! ¿No es problema? ¿Tienes que ver con la música? ¿Dónde está el rostro, siempre? Que si el... Que si el... Que si el JoyCon, que si el mando Pro... Y no se veía una mierda y yo estaba hiperoxidado en los más. Gané muy pocas partidas. Gané muy pocas partidas, amigos. Una risa tremenda. Luego, a la vuelta, pisé una mierda a la vuelta. Y tuve que suplicarle a Souler un pañuelo. Primero, Souler me dio la mascarilla, que tenía la mascarilla desde el año 2020, y usé la mascarilla para limpiarme la mierda. Y le dije, toma, Souler, ponte la mascarilla, no pilles COVID. Es súper guapa la granada en este juego. Es guapísima. Temardo, ¿eh? Temardo absoluto. No, no, no. Pero no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es... 가리빵as, un trabajo en tu casa. ¡Solo, que cualquiera vas a hacer, el dinero voy a acercar con tu dinero! ¿¡Hombre, que cualquiera! ¡Solo, que digo! ¿¡No me parece que eres tan卡ado por el dinero que estás en tu casa? ¡Solo, que quiero! ¿¡Persona, que no me parece que te olvides de tu dinero! No puedo. Ni siquiera que son. ¡Suscríbete! ¡Abió! ¡Bien, chiquita! ¡Bien, chiquita! ¡Hora! ¡No puede anywhere! ¡Hora ni abajo! ¡Hora no piensan! ¡Hora no puedo! ¡Tienes que volveré! ¡Siempre me voy a volver! ¡Estoy aquí! ¡Soy aquí! ¡Si! ¡Estoy aquí! ¡No, no! No, no, no. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ajadad! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ajadadad! Sin embargo, la Tierra que acabó... Si, ¿no hay una locura de espíritu Tierra? Casi es que, en realidad, ganas de sol. Si, ¿que bueno está? Si, si... Si logramos, ¡pues lucir! ¿Vamos a la Tierra que traje el blanco de esta estrella? ¿Dónde está? En la Tierra que su quiebre la Tierra, mira... ¡Vamos a la Tierra que y ya tenemos que ir con la Tierra que se muestre su sitio! No, eso depende el de la Tierra que es riqueza que su compañera se tiene. ¿Si? Entrapele a este hijo de puta que queda... Mira... Le doy una caja. Por favor, ¡agregue mi encuentro! ¡Ya estamos! A ver... Ahora suelo cuando lo quieras ir a las escuelas. A ver, me parece que lo que prendo al hotel y sentís a ver quién es. Me parece que lo que laета de la casa de su alberto. ¿La cosa de ellos está en el hotel? ¿Qué pasa? ¿Constante, él se da en el hotel... Después de una semana de las escuelas. ¡No, no, eso no se hace mucho! ¿No entiendes eso? ¡Que por culo que da la graña esta, eh! No tengo nada malo ni hace nada. La verdad es que no me gustaba. Bueno, bien, me gustaba unацион para poder utilizar el futuro. No me gustaba que no me gustaba. No, la verdad es que no me gustaba. No me gustaba que no me gustaba con esto. Y me gustaba. Puedo comer, cero, pues... Pues que no me gustaba. Solo estaba en un trato. Ol freaking omito, ¿verdad? Omoso en el video, así que lo iba a tener el camino. ¿De verdad...? ¿Se haría que he tenido que romper el interior de este mundo? ¿Las chicas? ¿Atarece un poco o dos? ¿Atarece un poco? ¿Qué risas lo han hecho? Dame el dinero... ...¡Estoy bien! ¡Dojo lo como! ¡Sup! ¡Isto es tan boa! ¡Es así! ¡Es así el poderio! ¡Esto es lo que hubiera visto aquí! ¡Esto es como un sustento! ¡Gracias! ¡Este es una exclusión! ¿De acuerdo que habéis estado contento? ¡Esperación! ¿Vale, que estás bien? ¡No me habéis estado confiando! ¡Alguien lo que te he podido no olvidar! ¡Sordon! ¡Pero que salva! ¡Que estas suministras asignadas! ¡¿Pero que yo no repito? ¡De acuerdo! ¡No! ¡Suscríbete! Un cable HDMI al vecino como pedirle sal, tío. Y también dijimos, pues mira, si se niega, entramos con pasamontañas, le asaltamos y le robamos el HDMI. Todo por un puto HDMI de mierda, tío. ¡Que no me hiciste nada! ¡Que no hace falta! ¡No está! ¡No! En fin, sonido por una banda sonora de la banda sonora del jugador, la banda sonora del jugador de la saga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Han pasado? ¿Pero que te vas a entrar en el celular? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Lo he visto! ¡Pero que ha pasado! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uff! ¡Otro sello, del hijo de puta! ¡¿Aquí estás? ¡¿Dónde estás?! ¡Que no puedo! ¡Ah! ¡Es ideal! No lo thanks~! ¡Exacta! ¡Oh! ¡Oh! Ahora... ...cada, ¿qué has visto? ¡El...? Pero no habéis visto nada. ¡Oléjate! ¡Un día de hoy es joven! ¡Me gustó que me gustó el desperdicio! Vamos a ver. Me dejé un poco de tu camino. ¡Ah! Me dejé un poco... ¡Oléjate! ¿No? Si, ¿que es cierto? No tengo prisa por pasarme el juego. ¡Ah, no! ¡No tienes nada! No tengo nada. ¡No tienes nada! ¿Por qué? ¿Perdón? ¡No tengo nada! ¡Pero que no tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No, no tengo nada! ...Pero es una buena idea. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tienes que tener cuidado! ¡¿Oh, no?! ¡¿Eh?! ¡¿Pero no?! ¡Estoy seguro que antes de irme a Filipinas me paso el juego! ¡¿P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P... ¡¿Qué pasa?! No me gusta lo suficiente el juego como para hacer todo lo secundario, y las mayores recompensas que dan son una basura. Tiene el mismo problema que tenía Breath of the Wild y que luego Tears of the Kingdom soluciono. ¿Veis a ese cofre de ahí? Me va a dar una mierda de recompensa. Os lo voy a demostrar, como me va a dar una puta mierda de recompensa. No me hagas nada clic en sin hacer nada. No me hagas nada, no, 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 no! No no me hagas nada. No me hagas nada, no me hagas nada, no me hagas nada. Pero no, en la que intenta tener una bolsa de puluncio. Y ahora, ¿que pedazo de mierda me van a meter? No habéis muerto. ¿Qué sé si? Eso es lo que es. ¿Ahora podré gustar? Que si no, tendrías que bajar. Quiero estar en el camino... Si. Tienes que llegar a la casa. Espérate. ¡Venidia! ¡Venidia! ¡Venidia, venidia! ¡Venidia, venidia! ¡Suscríbete al canal! Dejale the top of the world. ¡Aquí a tu lugar! ¡Como tu sitio! ¡Para que te guste más! ¡Para que te guste más que tuyo! ¡Para que mevas instint. ¡Muy bien, Pau! ¡Cuidado por aquí! ¡Para que te guste más! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡La gente te gusta más que tuyo! ¡Aquí a tu lugar no te guste más! ¡Oh, si vosotros aquí le dije que tuisha! ¡Suscríbete al canal! Me busco el etome... Pienso lo que busco. Creo que la gente quiere comprar el café. Yo tengo que comprar cosas... Creo que tienen la distancia de frio... ¿Que Babas? ¿Que es una nueva bebida? Te he visto bien esta bebida. ¡Suscríbete! ¡Listros! ¡No puedo encantar! ¡Les ganan una bebida! ¡Suscríbete! ¡Que tengas que pagar para cocinar! Vaya downcrow. A ver, podría haber tenido algo más atento. Si quiera nuestra vida, ¿verdad? Lo que has hecho eh, la vida creativa que tendré. Recupera energía... ¡¿Qué tal? Ese es... ¡El zumo turbio de mierda! Si es que no hay algo así, me lo suda. ¿Pero? No. No. Si. No se, no. Si, no. Si. Si, no. Si, es una mierda. No, no. Si. No, si. ¿Qu- Cristina, C Episode tres por terapia ya ha visto algunos miembros más 정확os, que saqué el cambio con el temps altijd. Solo comomandemos, este es el coste deippo que dos ventajos. Resminable $7,00 y de momento en todo el retraso puedes hacer NOTI... ¡Ahora no quiero que vea la palabra! ¡Oh, claro! Y decirle... ¿Por qué no puedo ayudar? Detáflos, ya se ve. ¡Déjame! ¡Gracias, ven! ¡Vamos! ¡Vamos a la comida! ¡Déjame! 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 ¡Vamos a la comida! ¡Déjame! ¡Quieres! ¡Si, esto es un desastre! ¡¿Por qué no estamos viendo esta vez?! ¡¿Por qué no has encontrado esta noche?! ¡Es cierto! ¡Para que me acudiera una noche de un desastre de su familia por favor! ¡Por supuesto que estoy en la clase de lunes! ¡Por favor, ahora sí! ¡¿Hasta la semana que te llegó esta noche?! ¡¿Que hay, no estás siempre? ¡¿Que pasó eso?! ¡¿Que tu mensajera! ¿No tienes que guias? Estoy genial soltera. En la siguiente, ¿qué ganas tengo de tener pareja y encontrar a mi futuro marido? En la siguiente, ¿estar soltera es lo mejor que me ha pasado en la vida? En la siguiente, ¿algún día cuando esté preparada volveré a tener una pareja y será todo increíble? Y poniendo ahí publicaciones, echándome mierda. Dejándome como el malo de la peli. Seguiré... Seguiré... Lo que a la tercera, ¿la que estés acostumbrado? Ya es el que no pasa si quiera. En la tercera, el rey se puede manejar bien que esté allí. ¡Es solo para que esté bien sancionado! ¡Eso es lo mejor que pueda! ¡Pero es!!! ¡Es solo para que esté bien! ¡אתa! ¡Estoy feliz de que esté bien! ¡Hay malvito, lo juro para que esté bien! ¡Es posible que esté bien! ¡Pero que a este carácter no haya ningún cable respecto! ¡Este general, pero que no sea un cable en su casa! ¡No sé si eres el rey de esta nube! ¡Tengo que volver a un baile! ¡No hay que volver a ir a Gate! ¡Este se puede hacer conmigo! ¡No es pensamiento! ¿Es que se puede hacer un cable... Se me llama el rey tumba. ¡No sólo lo llega! ¡ BREAK! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se nos vale! ¡Se nos completa el rey tumba! ¡Suprisa! ¿Voy? ¿Que tal? No hay nada. ¿Que tal? ¿Que tal? No... Lo sé. ¡No! 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 ¡Es! ¡Suscríbete! ¡Nuncia de abuela! No me gusta. Ay... ¡Ah ! Entonces, me saco en la escena y 멀ata... ¡Nuncia de abuela! Si, eres un hombre. Mire jeje, ¿es un hombre de vida de un hombre? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deja ser un desastre con el agua... ¿Eso usted está muy dispoyando a la casa de una casa? Esta es la casa para construir una casa... ...¿Debería que venga el cable? ...¿Debería que venga el cable? ¿Listo? ¿Para que venga el agua? ¡Eso es lo que son! Esto es como Corea del Norte o Corea del Sur. Esta es como�an la moda del norte o Corea del Sur. Deberían que llamar a Duo. He oído. Opie... Su ataque no se nega más. ¡Veo! Si, lo haré. Ugo, ¿verdad? ¡No he escuchado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Has acabado siendo igual que mis ex?! ¡Vamos! ¡A AWS! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dice que soy igual que sus otros ex. Cuando sus otros ex le fueron infieles, le pegaron. ¿Se obligó a hacer cosas? ¿Se obligó a hacer cosas? ¡Yo en ningún momento he sido así! Si una persona no lo agradece, si una persona es lo mismo. Alguien o una persona puede ser un hombre que le pega, alguien que le lo coge en la forma de hacer cosas... Y yo creo que estoy contando a esto, pero... ¿O nos parece a que es un magro lo que te lo ha pasado a después? Pero para otro lugar, ¿es increíble que esto ha sido un gran magro? Ah, si no, no entiendo en eso... Es una libertad de poder cuidarlo. ¡Apuito de que estemos todos los seres humanos! ¡Suscríbete! ¿Pero que es algo que nos ha pagado esta vez? ¡Es algo así! ¿Esto es algo bueno de que se acuerde? ¡Esto es algo bueno de que no se acuerde! ¡Oh! ¡Hasta esta! ¡No puede que no te acuerda! Si tú y tus anteriores ex te han pegado, te han sido infiel, y todo, y te han prohibido hacer cosas, y te han obligado de o hacer lo que yo te digo, o aquí van a pasar cosas, y tú no eres así, eso es que tu pareja no te valora. Si tú ni le has pegado, ni le has mentido, ni le has sido infiel. No le, no eres posesivo, que no, no eres controlador, no le has dicho, te prohíbo que hagas esto, no puedes salir con esta gente, no puedes hacer esto, no sé qué. Si, si tú no has hecho nada de eso, tú has hecho las cosas bien, y si sus ex sí que lo han hecho, muy mal asunto. No puedes hacer las cosas malas. Que alguien que no le ha hecho esas cosas malas, esa persona no es. Esa persona no es. Esa persona no es porque... Si, imagina... ¿Y por qué? Si, imagina bien. Ah, oí, dígitos que... Mejor ya... Mejor ya. Una persona normal y una persona que te valora... Pues vería que no es lo mismo. Vería que no es lo mismo, que no las tratado de la misma manera. Que has hecho las cosas mucho mejor que esas otras personas. ¿Hasta lo que pasó? Mira, no es... No es demasiado ... ¡Pero cuento que estás al lado de ahora! ¡Suscríbete! 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 No, no... No. Por favor. Bueno, no está mal. Cien rupias. Para mi, estoy mal. No, no estoy mal. Eso es nada. Es que es irrespetuoso. Y es de no haber valorado a una persona que da alguien. Lo hay que decir. Quizás estar allí cuando viste a la gente. ¿Todo el reglado de mi? ¡ تمéselo! ¿Cómo te puedo decir que una persona que ha sido mala, que te ha maltratado? ¿Puedo? Alguien, con quien has podido ser tu misma. No te he podido nada... No te has pegado. No te has sido infiel... ¿Cómo puedes decir que es lo mismo? ¡Es increíble! ¿Eso es increíble? ¿Se acuerdan? 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 ¡¿Y lo puede ser?! ¡Suscríbete al canal de verdad! Yo creo que es muy fuerte, la verdad. ¡Muy fuerte! ¿Es que hay un combo mujer? La velocidad del nadar, ¿esto es una mierda? ¡Oh, no! ¿Que el sol? ¿Que el sol? ¿Si? No sé. No sé. ¿Que el sol? ¿Que pasa? No sé. ¡Mi tempieza favorito! ¡Si! ¿Que pasa? Ponlo... Si, por lo menos que sea mejor de que sea tuyo, ¿por qué? No, no, yo loco. No, no, no! Bien, esto... He de aquí, me por qué lo prometo. Os voy a arruinar a mi. Yo lo que voy a arruinar. Si, yo lo voy a arruinar a mi. Por qué no, me arruinaré a mi. Vale, a mi porqué. ¿Porque nuestro novio? Me he detalle de que hispano. ¡Ponlo en Discord! ¡La banda sonora es una mierda! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Vximo! Ese que es un monstruo... Tengo un monstruo basado en el juego. No tengo nada que ver más. ¡Obra! ¡¿Había el problema?! ¡Puedo darme cuenta que funciona! ¡Oh, esta noche! ¿Dios? ¿Vas? Yo no tengo que dejarla. Sí, la vez más me voy a hacer los juegos. ¿Suscríbete? ¡Esto es algo nuevo y algo que ya hemos jugado al mismo tiempo! ¡Esto es algo nuevo! ¡Esto es algo nuevo! ¡Esto es algo nuevo! ¡Esto es algo nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Esto es algo nuevo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, pues, que sanación! ¡No, pues! ¡Pueso! ¡Vamos! ¡Esto es lo que es! ¡¿Te has conocido, Pais? ¡¿Qué más haces? ¡¿Pueso?! ¡Dios, Pais! ¡Todo esto! ¡Otra vez! ¡Pueso! 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 Está bien. Es que nunca tienes buena idea. Pero no tienes duda. ¿No ha sido? Tienes una idea en tu juego. ¿Eso? Pues ha sido. No tiene nada de pasar. La llamada está también en tu juego. No tiene nada. ¿No puede pasar nada? ¿Esto es como lo que he jugado cuarenta mil veces? ¿Qué pasa? No se le ha ido a la mano. La verdad es que hay muchas cosas que no han hecho gracias lo que he hecho en el mundo. ¿Qué? 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 No, no, ¿qué es eso? Es que... Pero, ¿qué pasa? O... Ah, la plaza del estuario está ahí, vale. Ah, la plaza del estuario está ahí, vale. No, 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 no. Esa es la plaza del estuario que se puede hacer. Esa es la plaza del estuario que ha sido la plaza del estuario. ¿Puedo estar perfectamente sin jugar diez días a este juego y no pasa nada? Si, lo quiero jugar, si, me lo quiero pasar, pero... No lo siento como una necesidad. Seguramente habría disfrutado más jugando a Metaforre Fantaxio que este juego, la verdad. ¿Que? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Tiene que ser el otro juego! ¡No! 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 ¡Pero cómo se suscita! ¡No! 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 Por favor, eh, ¡no puedo ver que no puedo ver todo esto! ¿De acuerdo? T-Esto es un poco de que no estaríamos haciendo nada, pero os doy a mi, ¿por qué? Creo que no me puede ver nada. Yo creo que es de mi parte. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Para lo bueno y para lo malo este juego es una fusión entre los Zelda 2D clásicos y los Zelda 3D modernos! ¡Y además tiene cosillas de los Zelda 3D clásicos como Creonstein también! ¡Ah! ¡Eso es! 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 ¡Eso, ¿s threadla Zaragoza lo mejor? ¡Eso es! ¿Para qué pensabas? Tengo una südcia! ¡Se dedica! ¡Jegos color! ¡Eso es! ¡Lo suas legendas no van a necesarte el mismo juego! ¿Eh? ¿Que es tu que me da? Lo suelo ver. ¿Que es tu que � conozco? Pero creo que es tu que mi vida es tu que me da. ¿Quién es tu que mi vida es tu que me da y yo? ¿Que es tu que me da por atrás? O que es tu que me da que yo me da por atrás. O que es tu que me da? ¡¿Ahora que eres tu? ¿Que no? ¿No de que te hablas a ti? ¿Que te ha de que te llevas en el otro lado? ¿Que te tengo que querer? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que se lo voy a hacer! ¡Muy bien! ¡Que se hagan una especie nueva de Zora híbrido, fluvial y marino! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Istos que se lo dejo con la misma! ¡¿Que esto no se puede salir con ella?! ¡Oye, ya! ¡Qué pasó, que se nos ayudara! Lo estoy bien y acabo de disfrutar! ¡Yprenderá! ¡Juévete y escucharte lo que te Centro! ¡Muy bien! ¡No nos vamos, Diego! ¡Que si bien! ¡Que bien! Es una vez que no, Diego! ¿Puedo decirle a este video que sigo en los comentarios de este video? ¿Esto es el video que realmente te va a empezar? ¿Puedo dejarme el juego? ¡Puedo dejarlo! ¡M auch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la notificada! ¡Pamá, ¿de acuerdo con vosotros para las cuentas del mar? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh! N2 eee Um... Ugh! ¡¿Laena? ¿De que no sabéis? ¡Paprita! ¡¿Te barnizas?! ¡¿Aquí?! ¡¿Para de que no has despertado las ruedas?! ¡¿Esta es tu madre?! ¡¿Y ella se lo ha parecido?! ¡¿Ed lloverde que no estaba mal a nada?! ¡¿En la misma parte?! ¡¿Fuera? ¿De verdad? ¡El N.O.O.O.O! Que bueno! ¡El N.O.O.O! ¡Esta es el hombre! Un golpe en casa... ¡Esta es la de la primera vez! ¡Uy, pero lo dejo! ¡Porque te invito a hacer eso! ¡Para la otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Pero le dejo! ¡Pero le dejo! ¡Esta parece un saludo! ¡Sinco?! ¡No! ¡No! Éxate que se va a caer. ¡Si es el marido, no es cierto! EL PANIEMPIO? ¡Gracias! ¡Oh! Me explico... ...Pero que estoy a la zona del río. Ah... ¡Ese es el río! 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 ¿Dónde está el río? ¡No! ¡Los animales llenosos! ¡No! ¡Ese es el río! ¡Ese es el río! Un oso se abajó y el caballo lo pideó. A ver, al lado de la calle de Barça, a ver hasta que busquen el caballo que esté mascota. No se suncan las pequeñas, pero eso no lo hacen. Es como si hubiéramos aquí al cabo este. Hay una que seguir con el lado de la calle... No se apagadó que se acabe de que el caballo se acabe de que salgan las leyes. ¡Renque spinner, la calle, el caballo! ¡Ahí está! ¡La ventana es el pecho! ¡No se muestra, pero no se muestra! ¡Vamos, verga! ¡No se muestra! ¡No se muestra! ¡Suscríbete! ¡¿Claro?! ¡Y una antilla salió! ¡A recoger sus nueces! ... Parece que aún no es el extraño, pero supongo que no se tan knew tan vale. La verdad es que a la vez merece que es una deslizante de mineras. ¡Si! ¿Pero decir que es el mismo? ¡Si no! ¿Suscríbete de mi canal? Sí, vamos, ¿verdad? No, esta mi adentro le quitó. En la misma parte, vamos a trabajar con la deslizante izquierda. La mía que se llama, amigos. La adentro es una santa. Voy a bajar un de la ventana. Hace que hanging a la parte más grande. Si, oye. Si... Si, hay que agarrir. Y descansar. ¡Ah! ¡Desganse! ¡A recoger a su nuezle! No, no, no. No, no. ¿Tiene algún lugar? No, no, no. No, no, no. ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah! Espérate, a ver. ¿Puedo dejar esto? ¿No es muchísimo? ¿Qué asismo es? ¡Pues de depósito! ¡Sale! Tengo que detenerle el juego, ¿y? ¡Multa distorsión! No lo tengo. ¿Que les haga? Hoy en este momento hay que quedarme en este momento... ... Ven acá, puto. ¡Hasta la próxima! ¡Aquí hasta la próxima! ¡No voy a salir de yo! ¡No volvamos a hacer nada! ¡Aquí se me ocurrió! ¡Este nadie se me ocurrió! ¡No, pues, el pez de bomba! ¡No, pues, lo voy a hacer! ¡Ah, por favor, lo voy a hacer! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Ves? ¡Lo dije! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Suscríbete! Ah, vale, así es para activarlo, ok, esto es para pillar oxígeno. El pez bimbo, ¿le gusta este pez? No, 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 yo les conozco. ¿Es posible que esto? A ver, si no este me da por culo. ¡Esto es un propósito! ¡Pero que te quiero quitarla con tu micrófono! ¡Solta el Basic! ¡Solta el micrófono! ¡No! ¡Vamos por eso! ¡Así que te quedo! ¡Losos mascotas te están haciendo! ¡Soy esto! ¿Qué pasa con tu un chante? ¡Oh, Mein... Me cuido. Y una ardilla salió... A recoger sus nueces. He looks crazy. Fue una bolsa de cosas. Se puede encarar tus campos no tienes como si lo tienes en casa. ¿Vale? Solo queda apagar uno. ¡No puedo perderlo! Venga, ¡No puedo perderlo cuando se poteva! ¡Muchas gracias! ¡Ole seré! Vale, 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 vale. Vale, vale. Sip, lo voy a seguir. Lo voy a ir, y vamos a jugar con esta mierda. ¡Esto es como las bestias divinas de Perzo de Wild! ¡Pillar cinco cosas, y se arregla, y ya luego entras en una mazmorra clásica de la saga! ¡Esto es posible que los siguientes celdas tiren por aquí, por un término medio entre lo clásico y lo moderno! ¡Esto es posible que los siguientes celdas tiren por aquí, pero a mi vez se acuerda la línea de muerte de mi yendo! ¡Esto es posible que los siguientes celdas tiren por aquí no se acuerda! ¡Esto es posible que los siguientes celdas no se acuerdan! ¡Esto es posible que los siguientes celdas 29 de la corte de la tienda crean que es libre! ¡Esto es posible que los siguientes celdas, que los siguientes celdas no son muy fáciles, pero que no corrientes, que aún no se acuerdan... ¡Puedo tener menos en600 entradas en una mesa treta, que si, por eso, para luego intercone tener menos información. ¡Para decir, no pues! ¡Me he dormido en la mesa! Cuidado de aquí en Sonido de la guerra del adolescente. ¡No nos luego voy a perseguirnos! Estoy segura... Seguro que son las personas en contacto que se han de acompañarnos al DLC. Ojo! Paz y guerra. Jajaja... El tranquilo mar, salvo cuando te encuentras con una ola monstruo. Oh... Siempre reinventa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Oh! Oh! Uh! Eh! Oh! Oh! El bastón. Oh! 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 No puedo. Ah, ahí está la entrada, ya la veo. ¡Oh, ya! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! ¿Ves? Lo sabía. Como Link's Awakening. ¡Qué pez más puto! 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 ¡Yup! Y pum. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ohh! ¡Oh! Las voces son de Breath of the Wild. Nairu Y... ¡Suscríbete! Quiero dejarlo... De nuevo. ¿¡Uuuh! ¡Ajajaja! ...¡Ah! ¡Eso me voy a la 아니라! ¡Vamos! ¡Vamos, perdón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡Muchas veces! ¡Vamos y hubo! ¡Vamos! ¡No puedes! No lo veo. ¿Que es horrible? No me acuerdo. Eh, ¿no? ¡Esta es peligrosa! ¡Pero sí! ¡Ah-hah-hah-ha-ha-ha! ¿Hm? ¡¡Uh! ¡¡Ah! ¡¡¿Estabes!? ¡Oh, tío! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Hum! ¡Hahahaha! ¡Nun! ¡No! ¡No! ¡Suscribete! Pero hay que atacarle con el poder de espadachina. La espadachina. Por lo que hay que hacer ahí. Las armas aún no sirvan. Si van de a ver... Con esto es el segundo lado. Y además de la espadachina, la espadachina llena de espadachina. ¡Ah, sí! ¡Que coma bimbos, es verdad! ¡Crees que estoy usando la espadachina! Si, hayan sido un poco de enemigo que es muy importante. ¿La mira los campos que nacen? ¿Sian? ¡Aquí que pense que es muy fuerte! ¡Es lo que no se sabe! ¡Eso es malo! ¡No se ve! ¡Eso es malo! ¡Cierto, eso es malo! ¡Porque mi vida se puede caer! Que es brutal. Se me ha obviado... completisimamente, tío. Hostia, ataca como perro, eh. Como perro Sánchez. Atena, ataca como perro. Atena. Toca como perro de suerte del ataque. Imbune para la guerra. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡El oso alborozo! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ay ! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo es posible que a alguien que siempre necesita execut不能? No necesропan ¡Suscríbete al canal! No hay una gran 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡El Hada de la cagada! Hasta la próxima. ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Hada de la Cagada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver... ¡Vaya pezón! ¿Puedes respirar? Ya no? Ya no? ¡No! ¡Pero que suba la ruina! ¡Pero que suba la ruina de Javull! ¡Esto no es como un piso! ¡Esto no es como un piso! ¡Oh, no! ¡Esto no es como un piso! ¿Que si usted no le va a quedar en el barato? Si. 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 Por ahora está bien. Por ahora está bien, amigos. Nos veremos... Mañana por la noche, creo que nos veíamos.